Bienvenidos nuevamente a un behind the scenes de una campaña de cortometraje que estamos haciendo con nada más y nada menos que un celular. No sé si se alcanza a ver todo el equipo, pero todo este equipo es para poder montar celulares de maneras muy creativas, tanto en una moto como en una caminata de montaña. Entonces va a estar interesante este episodio, espero que les guste, todavía no empezamos a grabar, pero va a estar interesante porque vamos a grabar muchos días consecutivos y únicamente tenemos tiempo para grabar en la madrugada y en el atardecer, para tener como esta luz azulita. Van a ser muchos días grabando, muy poquito tiempo que tenemos para grabar, para únicamente un par de minutos. Este episodio seguramente va a estar muy bueno. La idea es que para poder tener un poquito más de estabilidad, se montaron tres ejes diferentes de la moto para que la toma no se viera tan movida. También tenemos que probar cómo funciona el estabilizador del celular, que eso, no sé cómo nos va a dar. Espero que todo salga bien. Y si no funciona, ¿tenemos plan B? Siempre hay plan B. Siempre hay un plan B. Y C, y D, y muchos otros que no hemos intentado. Pero no lo vamos a revelar ahorita. Porque todavía no lo tenemos. Pues va bien, todo bien. Hemos tenido un par de dificultades, especialmente intentando amarrar el celular al drone. Hemos tenido un par de problemas de estabilización. Todo el día hemos estado planeando, viendo, revisando, intentando experimentar con diferentes tipos de ediciones para ver cómo funcionan estos celulares en pantallas grandes. Pero, pues bueno, el sol, como pueden ver, está bajando. ¿Cómo cuánto tiempo nos queda? Unas dos horas. Y en esas dos horas tenemos que setear, poner chupones, intentar armar todo para que cuando llegue el momento estemos listos para producir, 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 producir. Y creo que verdaderamente nunca había estado en una producción así, donde hubiera tanta planeación para un momento tan corto de producción. Entonces, creo que va bien. ¿Has visto esas fotos o películas de cuando alguien se accidenta esquiando y le ponen todos estos clavos en las rodillas? Pareciera que eso le pusimos a la moto, pero no. Todo esto es un estabilizador muy complejo que sigo sin entender cómo funciona. Creo que, o sea, el genio de todo esto es collada, pero supuestamente cada punto es como un punto de estabilidad mayor. Pero la bronca que estuvimos teniendo en la carretera es que las vibraciones no se pueden evitar, porque cada vez que acelero, la moto vibra mucho. Entonces, el celular, a pesar de que tiene un muy buen estabilizador, se hace como una pantalla gelatinosa. No sé si podemos poner, yo creo que esto sí lo podemos poner en pantalla. Pero entonces estamos intentando evitar eso. También algo muy interesante que hicimos fue grabar directamente desde la camioneta de mi papá, ¿no? Entonces, yo venía en la moto, me pegaba lo más que podía. O sea, literalmente, no sé si pudiste ver tú, Arthur, pero estuvimos, yo creo que estaba así de lejos de la camioneta, en curvas, yendo a 60, 70, 80 kilómetros por hora. Y de esta manera podíamos tener el estabilizador desde la cajuela. Era muy extraño el sentimiento porque yo sé que el casco, al ser todo espejo, si volteé a ver directamente la cámara, se ve la camioneta, se ve el celular, se ve Cris. Entonces, como que tenía que ir con la cabeza hacia abajo y al mismo tiempo intentar imaginarme hasta adelante si venía una curva, una recta y venir un poco yendo de lado a lado. Y quizás puede sonar un poquito muy peligroso, pero no lo era tanto. Era más bien como saber en dónde fijaba mi atención. Y creo que las tomas quedaron muy chidas. Lo más loco es que, como lo dije en un momento, este es un corto de dos minutos, máximo tres. Entonces, todas estas tomas que hemos estado grave y grave y grave y grave van a durar un par de segundos. Creo que de repente sí es bien interesante cuando estás viendo una película, viendo una serie, viendo algo que hizo alguien, como que pensar un poquito de lo que hubo detrás, ¿no? O sea, no te imaginarías todo el trabajo que hay. O sea, ¿cuántos habrá tardado Collada en montar esto? Como cuarenta, ¿no? Como cuarenta minutos para montar algo que solo va a ser un corte de un par de segundos en la carretera, que vamos a grabar por muchos minutos, pero entonces este tipo de cosas hacen que valores mucho más el trabajo y la preproducción y la postproducción y todo el proceso. Pero bueno, ahí va todo. Hace unos cinco minutos llegó el buen Arthur, justo la persona que está grabando. ¿Puedes saludar, Arthur? Muy bien, miren ese saludo. Hola. Y me dijo, ¿tendrías problema en comenzar a grabar ahorita y repetir las tomas que hicimos ayer y terminar a la una y despertarnos a las cuatro para volver a andar en moto en la carretera? Enos aquí. La idea de esta es la primer salida. Es como... Digo, esto no lo van a saber. Lo van a saber si están viendo el video. Creo que este corte es bastante inspirado en Matrix. La luz de fondo es azul, esta luz es roja. Y es como esta idea de la pastilla azul, la pastilla roja. Y la pastilla azul hace que no pase nada, que todo sigue igual, que te quedes en tu casa, en lo calientito, en lo cómodo. Y la roja es la que te hace ver el mundo de una manera diferente. Este es el inicio del hoyo de la profundidad de Alicia. Esta parte es muy importante. Tiene que haber un poco de drama. Más bien como intensificar el problema. Le mandamos a poner un chip a la moto para que cortara la salida de gasolina. Es que está un poco complicado intentar truquear de que cuando llegue aquí ya no tenga gasolina. La idea es que dejo la moto aquí y me voy a cruzar el bosque. ¿Tenemos audio? Sí. ¿Y sabes que también tenemos? Este dispositivo hace tomas bastante particulares. Creo que es importante recalcar que en este punto, el día de ayer, haciendo esta toma, me fui de boca. Me caí. Entonces, ¿ves? Está interesante este aditamento porque pones ahí el celular y hace como un efecto bastante particular. Como que te sigue perfectamente desde el centro. Entonces, puedes hacer mucho movimiento. Necesito un masaje urgentemente. Terminamos, pero aquí. Falta como la otra mitad del corte. O sea, llevamos tres días grabando y máximo un minuto de video. Nos falta la mitad. Adiós. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!